Buenas, vamos a jugar al War Heroes. Otro juego de lucha, como no podía ser de otra forma. 1992, seguimos en el 92. Otro juego de lucha de los mejores juegos de lucha de la historia, para mí. Y vamos a ver. Que use la máquina del tiempo, para luchar contra los luchadores más fuertes del mundo. Joder, qué curiosa la historia, ¿no? Bueno, al atacas, un puñetazo. Al B, patada. Y al C, agarras. En principio, lo de siempre, ¿no? Es un juego viejete, claro, de 92. El primer War Heroes, hay muchos War Heroes, hay como 3 o 4. Este es el primero de ellos, vamos a ver qué tal. Y como siempre, me lo voy a pasar con un personaje. Que elija. Y voy a hacer la historia con él, voy a hacer el arcade con él. Y vamos a ver el final de ese personaje. No ponen ni los nombres, aquí. Pues, aquí está Bruce Lee, por lo que veo. Madre mía, este. Bueno, la nacionalidad ya está, ¿no? Pues yo creo que Japan, ¿no? Un poquito de Japan. Japan, normal o Deathmatch. Esto no sé qué será, la verdad. Vamos con normal. Y esperemos que no sea muy difícil. Seguramente será bastante jodido, pero... Jodidete. Alemania. Berkland. Vamos a ver qué tal. Hanzo. Hanzo. Esto no se complica mucho. En principio... Ah, mira, puedo tirar cosas. Hostia. Hostia. Qué mierda, ¿no? La mierda esa que es muy... ¡Vete pa' acá! ¡Toma! Hostia, eso lo quita bastante, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Es dándole despacito a los botones. O sea, rápido. Sale el ataque normal y si le das más tiempo... El ataque fuerte. ¡Toma! ¡Toma! Primer round. Easy. Lemon. Squishy. Mira mi... Mira el vestimenta azul. Así que... Vamos a ver qué tal. Al principio... Fácil. Más o menos. ¿Me tira misiles ese señor? ¿Por qué tira misiles? Toma, muéletela. Muéletela. Y las bajeras siempre son las mejores. Ahí nos las deben venir. ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! ¡Oh! Hostia. Tengo un Sorjouken. Tengo un Sorjouken. Primer combate. Easy. ¡Sí! Los siguientes van mejorando. Los siguientes World Heroes, si no me equivoco. Han... Tampoco he visto... Mejorando de combos, de personajes y demás. Pero este es el primero, claro. Este es... Es donde empezó todo. Luego World Heroes. ¡Francia! ¡Vaya! Los franceses deben morir. Es broma, ¿no? Pero... Al fin y al cabo... Putos franceses. ¡Toma! ¡Toma! Te la comiste. A ver... ¿Puedo hacer un Sorjouken de esos chulos? ¿Cómo lo hago? No sé cómo lo hago, tío. ¡Puja a los dos! ¡Hala! Se está comiendo todo, ¿eh? Se la ha comido, ¿eh? Parece fácil. Mira, señor, con el correte. Y el león. Toma ya, toma ya. Vámonos, talo, señor. Espera, qué chulo. Los escenarios molan, están bien. A la época, yo creo que... Decente, ¿no? ¡Faito! Señor con el correte. Parece fácil, pero luego... Se les va a la cabeza a los enemigos aquí en los juegos de lucha viejos, ¿eh? Antiguo. Me pasó con el... Con el Fatal Fury, que fue dificilito. Pero el Ardo Fighting, el Ardo Fighting. El anterior vídeo. ¡Eso, eso, eso! ¡La muerte! El final es estuve horas, ¿eh? ¡Qué puta locura, tío! Mr. Karate es el cabrón. Ese era un hijo de puta de... No te puedes dormir. Al principio parece fácil, pero luego... Te la dan con queso. ¡Ay, mierda! Y de eso va. La serie de los mejores juegos de lucha de la historia. Va de ir pasándome... Los juegos. Los mejores juegos de lucha, para mí. Con un personaje en específico. Que yo elija. Y... Ver el final de ese personaje. Luego en stream, a lo mejor en Twitch, puede ser que grabe... Algún... Está muerto, está muerta. ¡Está muerta! Me ha tocado prácticamente, ¿eh? ¡Uy, el tiempo! Me ha ganado, claro. Puede ser que en Twitch... Eche... O sea, me pase el arcade con otro personaje. De ese juego. Pero vamos, en principio... Nos hemos ha quedado. Y he ganado, amiga. No llores, joder. Solo es un combate. ¡Oba! Vámonos, chulo, ahí. Roquita. Que te crío. ¡Vámonos! ¡Woooh! ¡Qué chulo! Una escultura. ¡Ahí va! Mira cómo mola. Ese viejo se está cascando una gallola. Ese de la izquierda. Joder. Así que es un poquito eso, ¿no? De su ritmo. ¡China! ¡Ostras! Bruce Lee. Dragón. No, no, Bruce Lee. Leche de dragón. ¡Venga, va! Que el nombre yo no lo veo. El mío sí, pero... Joder, que me ha cogido. Porque pone insert coin en el suyo. Y el que te coja yo... ¡Toma! Te cojo yo. Mi cogida quita casi bastante, ¿no? ¡Hostia! Me revienta, ¿eh? Este... Estamos tontos ya, ¿eh? ¡Hostia! Por arriba no le entro, ¿eh? ¡Muerda! ¡Muerda, mierda, mierda! Ahí no lo he visto venir, ¿eh? ¡No! ¡No! Este es bueno. Sabía yo que... Me iba a tocar con alguno... Al final... Que me reventara. Así que... El monje cascándose en la gallola. Joder, tío. ¡Joder, joder, joder! ¡Viva el gaso, quita mucho! Sabía yo que... Iba a ver alguno. Y este es el primer hijo de puta. Conozcanlo. Bueno, seguimos con el mismo. Yo me lo voy a pasar con Hanzo. Deathmatch a lo mejor es solo un round. ¿Puede ser? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Vale, salen los dos a la vez o qué? No sé cómo es eso. Vamos a leer. ¡Escuta! ¡Escuta! ¡Toma! ¡Come! ¡Barro! ¡Cabrito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oy! ¡Pochu! ¡Toma! ¡Oy! ¡Hop! ¡Oy! ¡Mierda, tío! ¡Es difícil! ¡Hostia! ¡Lo que quita, tío! ¡Qué cojones! ¡Que le he dado yo 14 veces! Y el que me ha dado 3 y me ha ganado. ¿Pero qué es esto, tío? ¡Oy! ¡Qué cabrón! ¡De verdad! ¡No me jode eso! Me quitan tantísimo. Los ataques. ¡Escuta! ¡Mierda! Voy a saltar y... No he saltado, no sé por qué ¿Estamos bien? ¡Uah! Se me ha dado, ¿eh? Bien, le di ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Me ha costado, ¿eh? Pero... La zancarilla, la zancarilla Zancarilla El reviento con la zancarilla ¡Venga cómo lo he dejado! ¡Mongolia! ¿Qué cojones es eso? ¡Venga, va! ¡Hostia! Este está gordo O fuerte o gordo ¡Joder, tío! Esto no salta mucho, ¿no? ¡Gordete! ¡Jomete esa! ¡Ah, sí, sí que salta! ¡Joder! ¡Cómete alguna! ¡Ah! Por lo que sea ¡Ay! Me ha cogido del pejuezo ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¡Viva ya! ¿Qué dices, loco? ¡Joder! Siguiente saber cómo se hace El Shoryuken ese Tornado Se ríe Ni culo ¡Qué cabrón! ¡Faito! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Eh? ¿Cómo ha hecho eso? Quiero saberlo ¡Ah! Ya se comó ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora... ¡Hostia! Sí que es largo, ¿no? El ataque ¡Eh! ¡Viva la mierda! ¡Uh! Lo he cogido sin querer ¡Qué rica! ¡Y qué buena! ¡Y qué me cago en la leche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuál es más gana! ¡Este! 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 Va ¡Faito! Toma Toma Y toma ¿Lo he dejado tanto? Sí ¡Se las come yo! ¡Ven! ¡Hostia, un caballo! Cenizo Cenizo Está un poco... Está un poco oído Cenizo Caballo cenizo Primer round ¡Faito! ¡Te lo comes! ¡Uy! Así ya no ¡No! Toma ¡Uy, mierda! Eso es un poco mierda Es de verdad ¡Escusas! ¡Dice! ¡Uy! ¡Viva ya! Lo que me ha quitado ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! Tranquilízate Tranquilízate, amigo Toma ¡Escusas! ¡Ah! ¡Ah, estoy muerto, eh! ¡Me cago en la leche, tío! Con lo bien Que me ha salido el primer round El regular del segundo ¡Guay! Bueno Oye Pues una buena Una buena salsa de hostia ¡Que se ha comido! Esto cabrera ¡Anda! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Mierda! Se culió bien, eh ¡Toma! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Mirad para allá! Este ha como lo dejado ¡Ah! Sigamos ¡Japan! Contra Japan ¡Fuba! Este parece que... Sí ¡Que fuma! ¡Vale! ¡Monos! ¡Monos tocándosela! ¡Madre mía! ¡Que de monos! Este se parece a mí, ¿no? ¡Estáte quieto! ¡Ay, mierda! Me ha cogido del pescuezo ¡Fuck! ¿Cómo que ahora? ¿Ahora? ¡No es la hora! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pomadí! ¡Pomole! ¡Pomole! ¡Mierda! ¡Lo tenía allí en... ¡Ay! ¿Cómo se hace eso, cabrón? ¡Sí, llámelo! ¡No! ¡Ostia, tío! ¡Qué putada! Con la que le he dado en un rato... Al final me ha quedado... ¡Fuck! ¡Vaya, usted me ha dado! ¡No lo quito nada, eh! ¡Qué cojones, tío! Sí, parece... ¿Se parece a mí? ¡Buah! Por arriba es imposible entrarle... ¡Ostia, este va a ser difícil también! ¡Otro Bruce Lee! ¡Fuck! Va a ser jodido... Supongo que tengo que cargármelos a todos, ¿no? A todo el plantel... Digo yo... ¡Upa! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Pero bueno! Es que como no hay... Barra de energía... Puede hacer eso a la vez que le sale el rabo... Bueno, te he dado... Por lo menos... ¡Ah, mira! No me puede dar con las finales esas... ¡Te excusas! ¡Eso lo come fácil, eh! ¡Ay! ¡Jodete! ¡No! Me ha hecho el mismo él... ¡Tío! ¡Hostia, qué putada! ¡Veis currándomelo, tío! Y al final, mira... ¡Ah! ¡No, tío! ¡Cómo se hace eso! ¡Síamelo! ¡No sé cómo se hace! Lo hago y no sé cómo se hace... ¡No sé cómo se hace! Parece mi enemigo acérrimo, ¿no? Hace lo mismo que yo ¡Oh! Me lo he cargado Primer round Mirad los mini monos ahí Pegándose Qué cookies, qué bonitos Y ese me tiene el dedo en el oído al otro Ese está como bebiendo bebida invisible ¡Tío! ¿Cuántas veces vas a hacer eso? Cabrón Toma Es una excusa ¡Buah! La que le he dado en un rato ¡Toma! Si también te la has comido Y... Amigo ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad para allá! ¿Los monos ahí saludando? Otro más ¿Quién queda? De Japón nos vamos a... Estados Unidos ¡Es que el power! ¡Madre mía! Este es el juego de bronce Este es el juego, hijo de puta ¿Cómo se han copiado? ¡Toma! Mierda, no le he dado Mira, no le he dado Mira, lo vuelvo a el tronador Está bien de juego, la verdad Es un mal juego La poca que es y... Bueno, el primero de la saga Está chulo No le estoy quitando una mierda O sea, esto es absurdo Y eso... Se lo ha visto venir fácil Dale, estoy al dale con eso Madre mía ¿Cómo? ¡Eso! Buah, lo puede haber dado con ese ¡No! Estoy en la jaula De hecho ¡Faito! Bueno, se la come No, se la come Pero bueno Joder Me la como, yo sí Yo sí me la como ¡No! Voy a coger un poquito a alguien No lo puedo coger, ¿eh? ¡Hostia, él sí! Nada, me ha vuelto a ganar ¡Mierda! ¡Fuck! Es bueno este también Son difíciles Algunos de ellos Pero no Nivel dificultades SNK Que se le va la puta cabeza Fatal Fury y Ardo Fighting No, no es tan difícil O sea Pueden ganar un par de combates Pero ya está En Ardo Fighting Era decenas de combates O sea, eso es absurdo Algunos enemigos ¿Algo de nada más que una vez o qué? Hostia, como... Es un grapple este Como me esté cerca un rato Me revienta, ¿eh? Madre de Dios No lo puedo coger, ¿eh? No hay forma Por fin Es que lo bueno es que lo alejo Si le cojo Ahora salta Muy bien Salta, bien En el aire no puedo hacer esto ¡Ah! Hacer eso es la muerte Porque me da siempre O sea No sé cómo entrarle a este Por arriba no está mal Parece ser Por arriba sí le puedo entrar Bueno, antes lo digo ¡Joder! ¡Antes lo digo! ¡Cabrón! Pero es que todo eso Parece que le ha dado mucho No le he quitado una mierda Joder, ¿y eso? Malo Eso no está bien No tengo cerca Pero me va a ganar, ¿verdad? ¡Ah! Siete segundos que quedaban ¡Fuck! ¡Otra! 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 ¡Pretty, please! ¡Pretty, please! Por favor, tú ¡Eh! ¡Le he dado! ¡No sé! ¡Ah! ¡Joder! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Hostia, puta! En el aire Porque me tienen que dar siempre ellos Yo ataco en el aire Pero me dan siempre ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le contrarresto El aéreo En el aire? ¡Hostia, vaya! ¡Hostia, me ha dado! ¡Hostia, cabrón! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, tío! Estoy jodido ¡Pfff! ¡Viva ya! ¡Qué pedazo de mierda! ¡Muérete, cabrón! ¡Escúta! ¡No! ¿Por qué habré saltado? ¡Soy inútil! ¡Lo que le quedaba! ¡Ugh! Venga, round definitivo Final round ¡Fighto! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad para allá! Vale, tenemos otro ¡Full Jogan! ¡Has mordido el polvo! ¿Qué te pasa en las manos? ¡Oh, otro bonus! Los monjes pelándosela Muy bien ¡Mierda! ¡Mierda! No ha roto ni uno ¡Ah, mira! Sí, con H ¡Mierda! ¡Ah, vale! Así, claro Tiene sentido Tiene sentido Ataca fuerte ¡Caro, que soy inútil! ¡Caro! ¡Caro, caro! Barato Barato que se rompe muy rápido Esto es barato ¿Más? Bueno De hecho, todos No creo Hay alguno que se me ha asaltado por ahí Me dicen si bien o si mal Vale De Japón nos vamos ¿Ah? Esto... Es Rusia, claro Putin Ahora Putin Guay ¡Caro, caro mío! Ven Se me ocurre con un espejo ahí Raro, ¿eh? Hostia, vaya a pie, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué tira ondas? Vitales Y... Habe, jabe, jabe Hame, jame, jas ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? Míjate la faldita Te cagas, lorito Várate, cabrón Es que eso quita una mierda Joder Las palmas de Dios ¡No! Eso me ha dado ¡Bua! Lo que me ha quitado ¡Qué cabrón! ¿Esta abuela? ¿Putin volando? ¿Qué es esto, tío? Toma, da las comidas, amigo ¡Excusas! ¡No! ¡Hostia! Ah, jodido Putin Este no es fácil, ¿eh? Se puede hacer un poco largo El vídeo Porque estos enemigos finales Están cabritos ¡Guay! ¡Faito! Mierda ¡Mano de Dios! ¡Joder, tío! ¡No le doy ni una! ¡¿Qué cojones es esto?! ¡Viva ya! No, se me va a hacer un puto perfect ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Miren las flores Bueno, si ahora va a ser bonito Putin este, cabrón No le doy, ¿eh? No hay forma, ¿eh? ¿Qué dices, tío? ¡Oy! Oye, tío ¡Oyete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy buen round! Sí señor No me ha tocado prácticamente Que se le haga un perfect ¡Mirad para allá! ¡Venga, va, 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 va! ¡Toma! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Buah! O sea, no Pero casi Fácil, ¿eh? Ahora ya Creo que ya he pillado el Tranquite Toma Ya está Luchando Por sobrevivir Pero Está secapado Putin Ale Deja de invadir Ucrania, hijo de puta ¡Pah! ¡Pah! Vale Madre mía ¿Cómo lo he dejado? Limón, ¿no? ¡Hostias! Digo, me lo he pasado Mmm No sé yo Quedará alguno ¡Oh, oh, oh! ¡Glegus! Soy más fuerte del universo Dice No, que si no quiero Tengo que salvar a la tierra Pero ¿Quién es este señor? ¡Hostia! Claro Junta a todos, ¿no? Toma ¡Corón! Esto va a ser difícil De la hostia Bueno, al más difícil Que es Brulí, este Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, esto va a ser difícil Esto va a ser jodido ¿Cómo se le mueven los pectorales? ¡Jejeje! ¡Qué cabrón! Toma 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 Venga, haz algo Algo chulo Que te pueda contrarrestar ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha dado ahí, eh! ¡Hostia! ¡Au! ¡Vamos, vamos a ganar! No, pero este me lo cargo, eh No es fácil, la verdad Bueno, si, este ya lo voy a cargar, eh En algún momento En algún momento Joder, tío Vamos, otra Le he dado un poquito Madre de Dios ¡Madre de Dios! ¿Cómo es posible? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que le he quitado eso? Esto me ha ponido bastante alcance ¡Joder! ¡Te he hecho un perfect! Primer perfect, eh Perfect El primer perfect ¿Qué hago? No te juego Bien Bien Maravilloso ¡Buah! Paro, digo, lo cojo Me cago en la leche ¿Para qué paro? ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Porque no salta! ¡Vamos! ¡Joder! ¡El final! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Se ha cagado la cabeza! ¡Vamos! ¡Pasado, eh! ¡Completado el juego! Míralo ahí Hanzo ganó ¿Dónde se fue Hanzo? Me debo ir para encontrar oponentes más fuertes Siento que esto sea un adiós Estamos como Ryu, ¿no? Es un final muy parecido al de Ryu de Street Fighter 2 de que soy el más fuerte o sea, soy el más fuerte que voy a buscar oponentes más... ¿Dónde llego, eh? ¡Uy! He puesto Lul en vez de Lul Bueno, ya está Un juego más fácil que la media de los juegos de lucha de la historia de los que llevo, vamos Un buen juego, a mí me ha gustado Es el primero World Heroes, está bien Es entretenido y... Y ya está No tiene mucho más El siguiente... Cuando... No sé, unos días, semanas No sé, cuando me apetezca un poquito Pero... Si quieres suscribir Bienvenido sea Y si quieres darle a me gusta Pues oye, si te ha gustado dale a me gusta Y ya está Así que muchas gracias por haber estado ahí Y... En el siguiente vídeo nos vemos Hasta luego